Queremos comenzar este bloque proponiéndoles como ya hemos hecho en otras oportunidades la idea de mover el cuerpo. ¿Por qué? Porque la actividad física genera buena salud y es por eso que desde Contenidos en Casa TV les proponemos esta serie de actividades con el cuerpo para realizar en casa. Bueno, ¿cómo están chicos, chicas? En esta cuarentena que no tenemos que entrar en casa es importante que nos sigamos moviendo, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña clase, vamos a estar con una botella de agua para ir tratando, una soga bien reforzada, todas dudas, y una toalla para no ensuciarnos y poder tirarnos en el piso tranquilamente. Bien, arrancamos con un poquito de movilidad, ya que estamos totalmente fríos, ¿sí? Nos acostamos, giro con la espalda pegada, los hombros en el piso, cuatro veces para cada lado, me levanto, rodilla adelante, voy atrás, voy adelante, cuatro con una, cuatro con la otra, en posición de las manos y las rodillas apoyadas, cruzo por abajo, cuatro con acá al lado, segunda parte de la rutina, arrancamos con la toalla, abdominales, así, completos, hasta arriba, diez, me doy vuelta, apoyo las manos, espalda derecha, pies esticados, pongo ahí para poder ver, llevo rodilla al pecho, cinco más cinco, en dos al, diez, manos a los hombros, cinco más cinco, diez, me paro, me apoyo, en un pie equilibrio, levanto rodilla, voy atrás, voy adelante, cinco con una, cinco con la otra. Para esta parte de la rutina vamos a hacer cinco ejercicios, por cinco vueltas, diez repeticiones cada uno, yo voy a mostrar todos, ¿sí? Bien, sin pausa los voy a mostrar, pero después cada uno le da la pausa que necesite, minuto, minuto y medio, eso no importa, es importante hacerlo con buena técnica. Arrancamos, flexiones de brazo, diez, giro en plancha, cinco para cada lado, puentes, a dos piernas, apoyo con los talones, diez, agarro la soga, bien fuerte, remo, ¿sí? Espalda derecha, codo hacia atrás, diez, último ejercicio, posición de sentadilla, toco el, salto, diez también. Muchas gracias, profe. Gracias por aportarnos esta rutina de ejercicios que podemos hacer ahí en casa. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.